Pegueros, el mesón del mariachi Pegueros, el mesón del mariachi presenta Este 8 de diciembre Martín Urieta, acompañado de su grupo Arizona 5 Y dos compositores más Además, el mariachi Guadalajara Acompañando los cantantes de la casa Y el ballet folclórico Todo esto en Pegueros, el mesón del mariachi Su casa Tequila Erradura